Muy bien Arriba el descanso Choy Sinaloa Vamos para la navaja a piscar con el patrón Estado y entonado el compa Napo no se raja compa cinco y ahí voy Agarró toda la quince en el retén que me detengan pues se la no se va a ir Y en los carreras de mi viajes están con a los jueces así trabajo yo El apache me va a volar con mi súper por un lado Protegiendo el terreno a mi mando siempre traigo un pelotón Arriba la mochila con Solímen Vámonos para el cerrito que el zancuda ya está listo para la fiesta empezar Con toda mi salida entre mi bajas y bajas pero no de ese bajar Amigos muy queridos, compadro, compadito que a mi lado siempre está Disfrutando de la vida, junto a mi gusta, mamita El apache ya está listo con su gente para romper la cruzada ¡Añadí, amor! ¡Añadí, amor! ¡Añadí, amor! Gracias.